Vamos a viajar virtual y telefónicamente hacia la localidad de Presidencia Roque San Espeña porque dentro de todas las noticias hay una muy buena, una persona de 100 años se contagió de coronavirus y se curó, sin dudas es una gran noticia por su edad porque es otra persona que venza la enfermedad y por eso estamos en comunicación telefónica con Manuel García Solar, vicerector de la Uncaus, quien nos va a brindar detalles sobre este paciente y además también cómo viene trabajando en la unidad médica. Manuel, muchas gracias por la comunicación telefónica con nosotros a esta hora luego de una ardua jornada de trabajo. ¿Cómo le va? Bienvenido a Noticiero 9. ¿Qué tal Guido? Buenas noches a la audiencia del Noticiero 9 de medianoche y bueno, cerrando una semana que se abrió con un alta médica que creíamos que era el caso récord nuestro, por supuesto, de la universidad y de la unidad médica educativa que la Uncaus tiene en Espeña una paciente de 95 años que el lunes fue alta después de un tratamiento de la enfermedad esta provocada por el virus con plasma convalesciente, plasma reconvalesciente creíamos que ese era nuestro récord, pero hoy, gracias a Dios, pudimos batirle ese récord y creo que estamos en la punta a nivel nacional y yo le decía hoy cuando intercambiaba mensajes con Marcelo Rubiolo era una primicia más temprano, obviamente no la pudimos ver en ese momento pero la vemos ahora, creo que ustedes ya informaron hoy efectivamente un paciente que se ve internado hace martes, lunes, martes de esta semana de 100 años, un paciente de 3 cicletas, de 100 años también con este tratamiento de plasma convalesciente de convalescientes, que es importante destacarlo para todos los enfermos recuperados de COVID la importancia de la donación, ¿no es cierto? porque hoy hemos salvado un hombre centenario de un siglo de vida que no es poca cosa con lo cual creo que el Chaco marca un récord positivo nos sacan en todas las pantallas nacionales por todas las malas noticias espero que los medios monopólicos de la República Federal también muestren esto porque una universidad del interior del interior obtiene esta historia sobre la muerte realmente de un hombre muy adulto y lo más importante es que en nuestro caso 33 recuperados con este tratamiento de anticuerpos del plasma de enfermos convalescientes que se les trae sangre se separa el plasma con los anticuerpos de la masa globular de vitrocitos que inoculan en pacientes enfermos y se logra darle los anticuerpos necesarios para rechazar la enfermedad en este caso es nuestro salvado número 33 sobre 35 internados quiere decir que hemos tenido un éxito de 94% una cosa realmente asombrosa yo que soy vicerrector de la universidad en la vida privada me dedico a fabricar vacunas una vacuna cuando tiene un éxito de generar anticuerpos a más del 90% de los pacientes a los que se le aplica quiere decir que una vacuna que previene y elimina el riesgo de la enfermedad en este caso son enfermos a los que no se elimina el riesgo pero sí se le detiene el avance de la enfermedad y se le salva la vida una enorme alegría cerrando la semana en la universidad muy 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 contento una semana que además Alan Caus y el interior del Chaco le dio la buena noticia de que la Comisión Nacional de Valoración y Acreditación Universitaria nos habilitó dos nuevas carreras de ingeniería agronómica y veterinaria para el interior de la provincia es un gran desafío para toda la sociedad vicerrector pero también para Alan Caus una universidad entre comillas relativamente nueva que se está enfrentando a este dilema que es el coronavirus allí en Saespeña y que además también continúa creciendo por lo que seguramente va a marcar una bisagra de aquí en más en su historia ¿no? Sí, una universidad las miserias de la política la tuvieron contra las cuerdas hace dos años cuando con el rector Edman nos hicimos cargo y que bueno en muy poco tiempo mostramos la razonabilidad del proyecto educativo que desde los orígenes como bien decís vos una universidad joven creada en el 2007 fruto de la ley que impulsó el actual gobernador Capitanich en esa época senador nacional según la universidad de 12, 13 años que hoy además de brindar una educación de excelencia de tener médicos egresados con esta formación que se forman en el combate diario en el combate contra la enfermedad como se está poniendo en manifiesto acá y yo quiero aprovechar para nominar a los héroes en ellos a todos los enfermeros a todas las enfermeras a todos los médicos a todas las médicas la unidad médica educativa en los nombres de Javier Nacededo es un humilde médico humilde por su humildad quien lidera el equipo que está tratando las emergencias de COVID dirigido por el director médico de la clínica el doctor Marcelo Galdovich nombre del interior del chaco también que conducen un grupo excelente que lamentablemente no tiene las primeras planas de los medios de comunicación nacionales que solamente destacan del interior las miserias y no destacan estos éxitos pero que los reflejen porque realmente es una proeza de profesionales del interior del interior que están denegadamente luchando contra este contra este bichito que a todos nos tiene contra las cuerdas y que muestra efectivamente lo que es un el servicio que una universidad presta a la comunidad devolviéndole los impuestos que la comunidad paga para que para formar a los ciudadanos y para que las universidades hagan investigación y transfieran los resultados de investigación a la sociedad acá la Uncaus está demostrando cómo esto se hace muchísimas gracias Manuel García Solá que es vice-rector de la Uncaus y bueno contándonos dos casos al principio de semana una mujer de 95 años recuperada y al final de semana un hombre de 100 años recuperados en dos grandes logros para toda la sociedad de Saenz Peña desde la unidad médica desde la universidad muchísimas gracias Manuel por la comunicación y sobre todo por la hora en la que nos ha brindado esta entrevista un gran abrazo el trabajo de los médicos y de los enfermeros merece mucho más que esto así que gracias a ustedes por reflejarlo muchísimas gracias nosotros continuamos con más Noticiero 9 a la media noche